¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Jara con la pelota, Jara arriba en centro, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Diez Stronger! ¡El Soldado Jara penetró, sacó el centro preciso! ¡Arremetió Marguinas! ¡Arremetió Rodrigo Vargas en el minuto once! ¡De este primer tiempo en el arco norte! ¡Extremece Rafael Mendoza Castellón! ¡El grito a un y negro en el aire! ¡Golazo de Diez Stronger! ¡Diez Stronger es uno! ¡Vinzerman de Cochabamba 0! ¡Golazo de la red deportiva de Bolivia! ¡Fútbol vertical! ¡Tres toques! ¡No hay por qué pensar más! ¡Excelente lo de Jara! ¡Habitalmente Jara te deja por medio gol en la cabeza! ¡Y el resto lo hizo Vargas! ¡Se descompensó la defensa del conjunto de Wilterman! ¡Excelente lo del Tigre que arranca el partido ganando! ¡Cuando todavía el partido se iba acomodando! ¡Muchos se preguntaban por qué Jara es titular! ¡Porque es un jugador punzante! ¡Corre por la izquierda! ¡Llega hasta el fondo! ¡Saca el centro! ¡Y esta vez encontró en Rodrigo Vargas inspirado! ¡Anticipándose al defensor! ¡Y con un cabezazo frontal marcando! ¡Y dejando sin resistencia al portero chileno libre! ¡Se vive y esto que es otra vez! ¡Viene Pablo! ¡Pablo con la pelota! ¡Estáaaaaaaaaaaaaaa! ¡Penal! 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 ¡Señoras! ¡Señores! ¡Y habrá tarjeta roja, David! ¡Tiene que haber tarjeta roja, por supuesto! ¡Ha impedido una posibilidad manifiesta de gol! ¡Ahí está! Y además era el último hombre sobre la línea prácticamente el defensor de Wilterman evitando la calle Técnicamente la posibilidad manifiesta de gol no tiene mucho nada que ver que sea el primero valiente hombre posibilidad manifiesta de gol lo que acaba de evitar y por lo tanto es tarjeta roja para el jugador de conjunto Michelman viene el árbitro aquí viene Pablo aquí viene el capitán Zonanzilvato viene Pablo Daniel Escobar disparó ¡Gol! 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 De Die Strong es Pablo Daniel remató vigoroso, fuerte al palo derecho voló el guardameta Olivares pero la potencia y la dirección del remate hace que la pelota se meta En el fondo del arco de Vilsermann Le tiró penal el capitán A los 15 minutos de este segundo tiempo 60 del partido, 10 troques 2 Vilsermann 0 Golazo de la red deportiva de Bolivia Cuesta arriba, cuesta arriba para el conjunto de Vilsermann Que no tiene una mayor respuesta Salvo que me equivoque El conjunto de Díaz Tron es cuasi asegurado la victoria Pero claro, esto en el fútbol es difícil decirlo Pero tal como está jugando este Vilsermann Que le hacen dos goles de contragolpe Como le han hecho Corre el riesgo de sufrir más de uno Gol tranquilizador a través de Pablo Escobar Había errado en primera instancia un remate Porque quiso habilitar a su compañero Y viene este penal, clarísimo Por cierto, y Pablo que no se equivoca Aquí viene, atención Cardoso, arriba el centro de Cardoso Penal Penal para Vilsermann Lo agarraron al hombre de Vilsermann Penal David Heredia No hay discusión Está muy bien a la hora de cobrar los penales Hoy Donelio García Lo agarraron al jugador del conjunto de Vilsermann Creo que fue a Olego Hay penal indiscutible Tiro penal para Vilsermann 37 minutos Franco Leggo Toma carrera Disparó Gol Gol De Vilsermann Gol de Vilsermann De Cochabamba Para ponerle el suspenso Al desenlace de este partido Olego De Tiro penal Señoras Señores Abajo Al palo izquierdo Intuyó Vaca Pero la dirección Y la potencia Superan al guardameta Auri Negro Descuento Vilsermann Minuto 38 Segunda parte Vilsermann Del penal No queda la menor duda Le pone un poco de suspenso Al partido ciertamente En estos minutos finales Se viene solo Lego 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 Vaca 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 Se salva del empate Increíblemente El elenco Auri Negro David Y una vez más El arquero Salvando Las papas De que no se queden Mira Quedó mano a mano Cara a cara Con el arquero Lo había delitado Un defensor Del conjunto del Tigre Y otra vez Vaca Es una de las figuras Daniel Vaca Como evitó la caída De su arco Ante una inminente caída Prácticamente Porque Lego Pudo haber eliminado Pero Prefirió el remate Al segundo palo Pero Vaca Ya sabe Es un experto En esa salida Aquí viene Atención El centro De Rudy Cardoso Pasado En el mío La pelota Queda bollando En el área Despejó Esa pelota La defensa Auri Negra Lucha Varguitas Viene el balón Hacia atrás Por Olivares Olivares Con la pelota Va a sacar Viene Olivares Atención Final del partido Terminó 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 el partido Ganó Diestrongues Con susto Excesivamente Apretado El resultado Del partido Señoras Señores Ganó Diestrongues Dos a uno Y ahora Piensa en la revancha Frente al Montevideo Wanderers El próximo jueves Allí en el estadio Hernando Siles De Miraflores Ha terminado El partido Aquí En el estadio Rafael Mendoza Castellón Dos para Diestrongues Uno Para el equipo De Vilcerman Está hablando Mosquera Luchito Bien Muchas gracias Carlos Enrique En este momento Estamos con la figura Del compromiso Para la red deportiva Agus ¿Cómo estás Soldado? Fuiste considerado La figura La máxima figura Del compromiso Premio Supermercados Fidalga Bueno Agus El balance del partido Dale Bueno Muchas gracias Creo que hicimos Un buen partido Fuimos superiores Por mucho momento Y Y bueno Nos hicieron un gol Ahí a lo último Terminamos sufriendo Pero Creo que fuimos superiores Y ganamos bien Cada vez más Comprendentado Con Diestrongues Sí, sí Seguro que sí Este Esto es lo que quiero Tenemos mucho objetivo Así que Que bueno Tenemos que ir por este camino Si viene la Copa La Libertad de Sabores También Sí Sí Ahora A disfrutar esta victoria Y ya pensar en el En el jueves En el partido de vuelta Que va a ser un partido duro No nos podemos confiar Y Sabemos que viene un rival uruguayo Complicado Pero tenemos que hacer nuestro trabajo Bien ahí tienes El premio Supermercados Fidalga Para otro de verdad Muchísimas gracias Gracias Ahí está Rápidamente Carlos Enrique La figura del compromiso Agustín Jara Premio Supermercados Fidalga A ver En este momento También está conversando El jugador Raúl Castro Muy complicado Muy complicado Pero gracias a Dios Se dio esto Para nosotros Se dio mucho esta tarde Sí Bastante Esto motiva mucho El aspecto físico Nos pasó factura un poco Pero gracias a Dios Sacamos A pensar en las libertadores Seguir sumando Seguir sumando y seguir consolidándonos En la libertadores Y en la liga Y en la primera Y en la primera que tocas Casi la metiste Es un equipo que va a jugar Copa Libertadores Y va a ser un digno representante De Bolivia también ¿Por qué se complica Rodrigo? Porque no hicimos los goles ¿No? ¿Fuiste muy generoso En la última jugada Por ejemplo? ¿Podías haber definido solo? No Lo vi mejor posicionado A Matías A veces uno toma Decisiones ahí Lo más rápido que puede El jueves Tuve una Que podía haberse Lado a Pablo Y entonces Se me vino a la cabeza Y preferí dársela a Matías Esos partidos se definen así ¿No? En el último Son clásicos Sí, sí Son clásicos Nacionales Esperemos que la gente Haya disfrutado ¿No? El jugador tigo De esta jornada El jugador Agustín Ejara El número 34 En la espalda Agustín Felicitaciones Bueno Se sudó Se transpiró mucho Para esta victoria Del plan de la Tegra La primera De la liga ¿No? Bueno Muchas gracias Sí La verdad que fue un partido duro Sabemos que Guistman se reforzó muy bien Un gran equipo Pero Desde el principio salimos A atacarlo A comerlo ahí arriba Hicimos el primer gol Después nos quedamos un poco Quizás se sintió un poco El cansancio Del partido de Copa Pero bueno Dejamos todo Y nos llevamos un buen triunfo a casa El Tigre se hizo respetar En su jaula Seguro, seguro Acá no nos pueden venir A comer la comida Como decíamos Así que Por suerte hicimos un gran partido Y llevamos los tres puntitos Agustín Ahora hay que cambiar ese chip Con esta victoria Dejar una pausa Dentro de la liga Y concentrarse ya Para el próximo partido A nivel internacional Sí, seguro, seguro Ahora ya Ahora disfrutar de esta victoria Y ya pensar en Wander Acá en casa Mejor de los éxitos Witty Bueno, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Es tiempo que tus raíces profundizan